Con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, como siempre. Bien, esta semana tenemos una entrevista con el Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Garburevich. Vamos a hablar de varios temas que son bien importantes en la cartera que realmente es tan importante para el país. También, César, ¿qué más tenemos? Efectivamente, y contaremos con la presencia también de la doctora Paola Bustamante, quien todos recordamos fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, actualmente es directora, consultora de Evidencia. Con ella vamos a hablar justamente acerca de cómo anda el panorama de la conflictividad social en los entornos mineros. Así es. Bien, vamos ahora a ver los resultados de la encuesta de Rumbo Minero Twitter de la semana pasada. A la pregunta, el Ministerio de Energía y Minas acaba de aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto Zafanat, entre otras aprobaciones en proyectos mineros. Siendo así, el gobierno, A, está cumpliendo con acelerar los procesos mineros 50%, B, se trata de procesos rutinarios 33,3%, C, no hay progreso 16,7%. Interesante la encuesta, la gente va tomando conciencia de la importancia del avance de los proyectos mineros. Claro que nos faltan, pero por lo menos hay una percepción ahí interesante. Al final del programa vamos a tener la siguiente pregunta para la próxima semana de nuestra encuesta de Rumbo Minero en Twitter. A continuación vamos a ver y escuchar las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El interés de las empresas japonesas por invertir en operaciones mineras en el Perú fue destacado por Nous Nozoni, jefe de la sede en Nueva York del Banco de Cooperación Internacional Japonés, durante una reunión sostenida con Jorge Soto-Yen, director general de minería del Ministerio de Energía y Minas, MINEM. El Estado peruano, a través de la empresa pública Activos Mineros SAC, ANSAC, recuperó más de 2.800 hectáreas impactadas por pasivos mineros al 2022, según su reporte de Sostenibilidad 2022, elaborado bajo el estándar del Global Reporting Initiative. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras. Bien, ahora vamos a ver la entrevista al ministro Oscar Vera Gargurevich, en exclusiva para Rumbo Minero, a cargo de nuestro productor Miguel Zavala. Adelante. En exclusiva para Rumbo Minero nos encontramos en esta oportunidad con el ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera Gargurevich, a quien gentilmente nos ha dado unos minutos de su tiempo para esta entrevista. Ministro, bienvenido a Rumbo Minero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Acá, gustoso de conversar con ustedes. Ministro, queríamos empezar esta entrevista, consultarle sobre el tema de la permisología. Hace algunos días han anunciado que van a revisar los procedimientos necesarios para obtener la aprobación de permisos requeridos para iniciar proyectos mineros. Quería que nos explique cuáles son estas medidas o acciones que va a tomar el ministerio. ¿Cuáles son estos proyectos que podrían salir adelante acelerando los procesos de permisología? Y si están trabajando también en conjunto con el ANA y el SENACE, de repente dotando de mayor personal a estas entidades para acelerar los procesos. Bueno, sí, efectivamente, desde el inicio de la gestión, ya por encargo de nuestra señora presidenta, nos juntamos con tanto el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, con las entidades que manejan los temas de permisología ambiental, y hemos venido trabajando en la revisión de los procedimientos a fin de ver la opción de reducir tiempos, digamos, siguiendo los procesos que se manejan actualmente, porque se venían manejando con la idea de, en algunos casos, no volver a hacer doblemente alguna acción que estaba establecida. Puedo comentar que, por suerte, luego de un trabajo arduo de estos equipos que han estado trabajando durante todo este periodo, se ha logrado optimizar, diría yo, los tiempos, y podemos comentar que, significativamente, de casi un año y medio que podía demorar un permiso, en algunos casos se ha reducido casi a 90 días. Eso creo que nos hace más competitivos, como país, ya que es casi el tiempo que demora en otros países donde se trabaja en el tema de permisología. Efectivamente, hay varios proyectos importantes que, en este momento, a raíz de la optimización de estos tiempos, están saliendo, digamos, a la luz. Entre ellos tenemos el proyecto Safranal, uno de ellos, que ya tiene sus permisos ambientales. También tenemos el proyecto de Anacocha Sulfuros. Otro proyecto que se viene, también, que están ya finiquitando, es el proyecto de la ampliación de Toromocho. Y por qué no comentar, también, del proyecto San Gabriel, lo que por ahí va, la ampliación de Choxín, la ampliación de Santa María, que son proyectos que consideramos, en el corto tiempo, deben estar generando inversiones para el país. También hay una preocupación, porque no hay proyectos de gran envergadura para los próximos años. Bueno, que ya Beco, que ya entró en producción, es el megaproyecto que tenemos actualmente trabajando. Pero no hay proyectos grandes a futuro. Dentro de su cartera, ¿sigue vigencia el sacar adelante proyectos como Conga o Tía María? Bueno, en realidad, no es exactamente de que no hayan proyectos importantes. Hace un momento he comentado de proyectos que están, digamos, avanzando significativamente en cuanto a sus permisos. Y estamos hablando de proyectos que para el 2023-2024 suman alrededor de 7 mil millones de dólares. Mencionamos el tema de Toromocho, San Gabriel, la ampliación de Choxín, la ampliación de Santa María, que son proyectos que van a generar significativamente empleo para los peruanos. Porque en esta etapa es significativa la cantidad de gente que se va a reír. Hablamos de casi 20 mil empleos directos, aproximadamente, para la ejecución de los mismos. Pero el tema de los proyectos como Conga o Tía María todavía quedan en stand-by. Bueno, estos proyectos, como usted sabe, son proyectos que han tenido problemas de índole social. Como usted sabe, el tema social es fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto. Y mientras que no, digamos, se tenga un entendimiento con las comunidades del entorno, considero que no es factible todavía, digamos, la ejecución. En todo caso, las empresas tendrán que seguir conversando con las comunidades para que se les haga conocer el beneficio que genera inversiones de gran envergadura. Porque sabemos que proyectos de ese nivel generan mucha inversión y mucho trabajo para los peruanos. Y quienes se favorecen justamente son la gente del lugar. Consideramos que en ambos casos se está trabajando con las comunidades aledañas a fin de que, digamos, ellos puedan percibir los beneficios que podrían obtener con la inversión. Como usted sabe, la tecnología vigente, actual, permite que se puedan instaurar tecnologías junto a convivir con el tema del cuidado del medio ambiente, la naturaleza y las personas. Esperemos que en el corto tiempo se llegue a un entendimiento. Pero definitivamente, si no hay la licencia social, diría yo que es difícil que pueda iniciarse la ejecución de algún proyecto. Correcto. El tema del índice del ranking Fraser 2022, si bien en el tema de posicionamiento hemos subido algunos escalones, incluso superando a Chile, pero también hay unos factores que resaltan que nos juegan en contra. Bueno, definitivamente el tema de la inestabilidad política que hemos vivido, el tema social, la alta rotación de funcionarios. O sea, su cartera ha sido, tal vez usted es el ministro que más ha durado en estos últimos meses. Entonces, ¿cómo ha trabajado, cómo está trabajando el ministerio para poder revertir esta situación? En realidad, este es un trabajo de gobierno, diría yo. Como usted sabe, la conflictividad que hemos tenido, que felizmente en este momento hemos llegado a controlarla, fue compleja al inicio de año. Y para ello, el gobierno, digamos, ha hecho que todos los sectores participemos para la solución de la conflictividad social. Para ello, se implementó el programa Compunche Perú, que nos ha permitido llevar proyectos justamente a los lugares más distantes, a los lugares donde no se ha visto gobierno muchos años, y eso nos está permitiendo que haya un mejor relacionamiento, un diálogo continuo, con lo cual estamos superando estos problemas. Aún más, la participación de gobierno como ministerio, estamos tratando de estar de alguna manera en los lugares de conflicto para de alguna manera garantizar que tanto las empresas cumplan con sus compromisos y por el otro lado, también, digamos, se cumpla con no afectar a las comunidades. Entonces, es un trabajo que también debo destacar, la labor que hacen los gobernadores y los alcaldes como autoridades del lugar, porque su participación de ellos es fundamental, porque a través de ellos es que estamos llegando a las comunidades. Es un trabajo, creo yo, en el que está participando todo el Perú, y eso es para el bien de nosotros. Como verá, al inicio del gobierno tuvimos problemas serios con el tema de la paralización casi toda la industria por el tema de bloqueos de carreteras, y la situación estuvo muy compleja. Si vemos el escenario en este momento, podemos decir que todo eso ha sido superado en buena hora para el país y para los peruanos, porque están trabajando mucha gente, que en algún momento dejó de trabajar, y eso genera, pues, ingresos significativos para el país, porque la actividad minera es sumamente importante. Ministro, hace algunas semanas tuvimos la lamentable muerte de 27 mineros en Arequipa, y el gobierno regional de Arequipa ha propuesto un proyecto de ley para destinar el 1% del cano minero para intensificar las tareas de fiscalización a los pequeños productores mineros y mineros artesanales. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, me parece interesante. Como hemos visto en el accidente al cual pudimos ir nosotros a viajar al lugar a verificar las circunstancias en que se dieron, efectivamente vimos que el tema de fiscalización de lo que es la pequeña, la mediana y pequeña minería que corresponde a los gobiernos regionales, de alguna manera no se está cumpliendo de una manera adecuada, ya que no disponen de recursos los gobiernos regionales suficientes, sobre todo para tener el personal calificado que requiere esta importante actividad. Los que destinan es muy poco. Nosotros como ministerio hemos hecho transferencias importantes de dinero a los gobiernos regionales, pero aún así todavía resulta insuficiente. Entonces esto para que sea sostenible requiere que se le asignen fondos de una manera permanente que les permita tener a los gobiernos regionales personal calificado, especialista, y que pueda asumir su función de la manera más conveniente. Finalmente, ministro, queríamos tocar el tema de PetroPerú. La decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de aprobar un dictamen que dispone de entregar a PetroPerú todos los lotes petroleros con los contratos por vencer, ha generado cierta preocupación en gremios, sobre todo privados, sobre, incluso sería hablar del tema de nacionalizar o estatizar el petróleo en nuestro país, que podría también ahuyentar las futuras inversiones de fuera. ¿Qué nos puede decir al respecto a nuestro público televidente de Rumbo Minero? Bueno, en realidad, lo que está pasando es que el recurso es del Estado peruano, los contratos vigentes están terminando, empiezan a terminar ya desde septiembre, octubre de este año, y digamos, nosotros como país, y en este caso el sector, está bien preocupado con lo que ha sucedido en los últimos 30 años, porque lamentablemente las empresas del sector privado que posiblemente forman estas agremiaciones, digamos, no han hecho un papel esperado, porque no se han dado las inversiones esperadas, tenemos el tema de la producción, casi la mitad de lo que se producía cuando se entregaron estos lotes, y también las reservas han bajado significativamente. Si vamos a esas regiones, vemos que hay muchos reclamos de las poblaciones porque no se han hecho las inversiones o se ha trabajado en la gestión social que es fundamental para la sostenibilidad, digamos que la experiencia no ha sido muy buena, y es por eso que entiendo yo ha salido este proyecto, en que un sector del Congreso lo ha apoyado, y seguramente ahora que va a ir al Pleno se tomará la decisión que corresponda. Entonces, esto es consecuencia justamente de lo que se ha visto. Nosotros tenemos una entidad que se llama Perupetro, que es la que maneja estos contratos, es uno que está trabajando ya en lo que sigue. Para ello, sabemos que nosotros como Estado tenemos que garantizar lo que llamamos la seguridad energética. ahora tenemos una refinería importante que es ultramoderna de entalada que requiere de crudo. Actualmente el crudo lo estamos comprando a precio internacional. Un crudo que está en la puerta de la refinería lo pagamos como que lo traemos de Asia o de otros países lejanos. Entonces, son situaciones que digamos complejas que tenemos que ver de la mejor manera en su manejo para que realmente el Perú como digamos se ha beneficiado. Como usted sabe en los campos de producción hay parte que digamos está en marcha, está produciendo y está generando digamos dinero inmediato. El oro negro es dinero prácticamente. Y entonces lo que está pasando en este momento es que ese dinero se está yendo pues a las compañías que están en este momento administrándolo. Entonces, las decisiones que se vengan digamos tienen que ver con nuestra preocupación de que en estos casos prácticamente las inversiones las hizo el Estado en algún momento y se están beneficiando los privados. Y esa es la posición de un sector que está queriendo mantener esa situación. Es una situación preocupante, compleja porque tampoco nosotros queremos que la inversión se vaya. La inversión en el tema de hidrocarburos está en la exploración para luego seguir con la explotación. Actualmente para ello nosotros tenemos opciones significativas para hacer exploración. En el caso de los lotes 61, 62, 63 de la libertad en la que hay una empresa internacional que está trabajando en la exploración es una muestra de que si hay interés de empresas importantes en querer invertir en el Perú y yo creo que debemos apuntar a ello. Actualmente tenemos de acuerdo a lo que me informaba en Perú Petro hay alrededor de 31 lotes importantes para invertir. O sea, digamos que si hay en el Perú capacidad para hacer inversión en hidrocarburos y ojalá que estas empresas privadas nos acompañen. Si hay posibilidades igual tenemos en el tema del gasoducto del sur. El gasoducto del sur nos va a permitir aprovechar nuestro gas desde hace 40 años y vamos a tratar de que llegue a todos los peruanos que es una opción importante y creo yo que también hay gente de empresas que digamos nos pueden ayudar en ello porque vamos a completar vamos a hacer la petroquímica es decir Perú tiene muchas opciones para inversiones y creo que los inversionistas deben mirar todas esas posibilidades Perú tiene una estabilidad económica importantísima que permite a cualquier inversionista venir a apostar por el Perú Ministro Oscar Rivera Gargoboich muchísimas gracias por estar aquí en Rumbo Minero gracias a usted amigo mis saludos para los demás colegas de usted que forman parte de este excelente equipo que apuesta por el Perú muchísimas gracias hasta luego bien interesante entrevista vamos a comentarla al final del programa vamos a una pausa y regresamos bien ahora nos encontramos en el bloque American Mining nos enlazamos desde Nueva York Wall Street con José González además editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero ¿cómo estás José? muy bien Jorge encantado de estar en el programa siempre cuéntanos un poco estuvimos conversando un poco sobre Ford Motor Company acaba de hacer acuerdos dos anuncios con relación a los planes de producción de vehículos eléctricos los Ibis por sus siglas en inglés por un lado la compañía ha firmado un acuerdo de largo plazo con Sokimich para abastecer de litio y por otro ha firmado un pacto con Tesla para usar sus cargadores eléctricos ¿qué podemos esperar de Ford y de la industria automotriz de los Estados Unidos? en efecto Jorge la semana pasada la sociedad química y mineral de Chile Sokimich y Ford Motor Company anunciaron ese acuerdo estratégico de largo plazo para asegurar la oferta de litio de alta calidad para producción de vehículos eléctricos el acuerdo garantiza el suministro de carbonato de litio hidróxido de litio que son especiales para la manufactura de baterías de alta performance de los Ibis para Ford el acuerdo es clave en la medida que sus planes de expansión en los mercados de electromovilidad requieren fuentes confiables y seguras de litio de ahí la relación con Sokimich y además va a tener beneficios fiscales por la ley de reducción de inflación que promueve oferta de minerales críticos de países que tengan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos para Sokimich el acuerdo representa un espaldarazo a sus reservas y procesos de producción que subraya su huella medioambiental contribuyó nada más que Chile diversifique su exportación de litio hacia los Estados Unidos en la medida que la mayor parte del litio chileno va a China el acuerdo entre Ford y Tesla es fundamental y ha sido sorpresivo en la medida que Ford se ha comprometido a usar las estaciones de servicios supercargadores a partir de Tesla a partir de la primavera el próximo año incorporando lo que se llama el North American Charging Standard el NACS de Tesla que es de fuente abierta y abandonando el Combined Charging System CSS que es el promovido como el estándar global según Ford el desfase de la producción y venta de vehículos eléctricos en los Estados Unidos no se debe a los autos sino que los cargadores la red de cargadores es un mosaico de muy mala calidad y en la medida que se adquiera un solo estándar los usuarios tenderían a aceptar más los vehículos eléctricos los propietarios de Ford van a tener exceso a 12.000 supercargadores de Tesla eliminando el uso de adaptadores y además acaso permitiendo que el estándar de Tesla se convierta en el estándar norteamericano y acaso el global por otro lado José las empresas mineras productoras de oro y cobre que aspiraban a incrementar o mantener las cotizaciones tan expectantes que hemos tenido desde el año pasado sin embargo se dan con una realidad casi a la mitad del año que estas no solamente en algunos casos se ha estancado sino hay correcciones a la baja ¿a qué se debe esto? ¿qué papel cumple la República Popular? China su situación cuéntanos un poco así es César el oro que había alcanzado una cotización máxima de 2062 la ONCE se esperaba que llegara a 2200 se ha mantenido por debajo de 1950 permaneciendo en su nivel bajo en los últimos dos meses la reacción de la corrección se debe fundamentalmente al incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos que hacen que los bonos sean más atractivos que el oro en la medida que pagan cupones intereses y el hecho que el Ejecutivo y el Legislativo norteamericano finalmente llegaron a un acuerdo para incrementar el techo de la deuda en los Estados Unidos reduciendo la perspectiva de riesgo en el futuro inmediato los datos económicos de los Estados Unidos que son mejor de lo esperados vienen reforzando las expectativas de nuevos aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal presionando las cotizaciones del oro a la baja en una encuesta de mercados el 50-50 de los operadores están enfrentados en si el oro va a seguir subiendo o no en la segunda mitad del año en el caso del cobre los futuros del metal se han acercado a nivel de 3.7 dólares por libra rebotando del mínimo de 6 meses de 3.5 pero por debajo de 4.25 como mencionas el problema es China la caída se ve fundamentalmente en los indicadores de actividad en China que siendo mejores de lo que se esperaba hace 6 meses siguen por debajo de los promedios globales el mercado sin embargo sigue siendo muy bullish entusiasmado porque hay una creciente preocupación sobre el suministro de las expectativas de estímulos por el gobierno chino por esta desaceleración que impactarían el precio del cobre en la segunda mitad del año hacia adelante Ivanhoe Mines Goldman Sachs y Trafigura proyectan niveles récord en las cotizaciones en los próximos 12 meses en la medida que los inventarios de cobre en la bolsa futuros de Shanghai y los de la bolsa de metales de Londres están a nivel históricamente bajos al mismo tiempo que Chile estima una caída del 7% en la producción del cobre del país este año hace unos meses hablábamos de 5% bien José muchas gracias muy interesantes estos dos temas fundamentales y esperamos poder tenerte la próxima semana y por supuesto todos estos temas los vamos a tener en la revista Rumbo Minero gracias José encantado siempre bien si usted quiere adquirir la revista gratuitamente de Rumbo Minero solamente tiene que entrar a www.rumbominero.com y descargar la revista cada 45 días estos grandes temas que tenemos como los que hemos tocado hoy en día César Jorge es momento de presentar el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y tú ¿cuántos sueños tienes por cumplir? él es César y con esfuerzo pudo cumplir su sueño fundar Simbiosis fue algo que siempre anheló y hoy es una realidad y es que muchas cosas inspiraron a César desde ver cómo su emprendimiento crecía cómo ponía en valor un producto comestible de su región y cómo gracias a él pudo mejorar la calidad de vida de los habitantes de su región ella es Solange y desde muy pequeña se preguntaba cómo podría hacer para que los más pequeños coman alimentos nutritivos cuando Solange creció e ingresó a la universidad pudo recordar que en su tierra natal Ayacucho muchos niños no querían comer sin embargo el recuerdo de su hermanita disfrutando unas vitaminas en forma de gomitas hizo que se pueda inspirar Gomichuro se hizo realidad con ello se pudo ayudar a combatir la anemia una de las principales afecciones que sufren los niños además se puso en valor al cuchuro y se ayudó a las familias productoras de esta alga utilizando lo que muchas veces no se vendía él es Uriel y junto a sus compañeros crearon una solución con doble finalidad ayudar a los empresarios agropecuarios y mitigar el impacto ambiental en Caguat Perú se produce una harina de alta calidad bioprocesando el insecto Caguat con ello se reemplazan las harinas convencionales que hoy en día tienen un valor muy alto en el mercado gracias a esa harina se pueden alimentar diversos animales a un menor costo ella es Evelyn y con Evans está apoyando a erradicar la anemia en el país esta iniciativa nació en el 2018 como un pequeño kiosco escolar saludable se pusieron a la venta chocolates néctares y otros alimentos para prevenir y combatir la anemia en bebés y niños en edad escolar en la actualidad este emprendimiento es complementado con charlas gratuitas sobre la importancia del hierro en los más pequeños recuerda que Perumim inspira apoya a emprendedores sociales y esta vez tú puedes ser uno de ellos y sabes todo pero absolutamente todo inspira bien como habíamos anunciado nos encontramos ahora con Paola Gustamante ex ministra de desarrollo e inclusión social y directora en Videnza vamos a hablar de conflictividad y su impacto en la sociedad bienvenida Paola ¿cómo estás? ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación encantados de tenerte en Rumbo Minero el tema de los conflictos sociales obviamente cuando ponemos ese título siempre tratamos en Rumbo Minero durante ya muchos años más de 11 años tratamos siempre de aportar ideas con los profesionales del tema de la conflictividad social porque resulta que se está volviendo un problema realmente inmanejable y que frena nuestras inversiones muchas veces se habla de que el gobierno debe hacer que la empresa minera cumpla con sus impuestos y con el tema social y con el tema ambiental perfecto pero ¿qué pasa cuando el gobierno tiene que hacer cumplir las inversiones? ¿qué pasa cuando tiene que ver por los derechos de las inversionistas y de la empresa minera? ¿cuál sería un poco tu idea con respecto a estos temas sociales cómo tratarlos cómo abordarlos por lo que se nos está viniendo últimamente? Bueno, yo creo que un primer tema que es relevante es que sabemos que Perú es un país minero Perú tiene una apuesta importante de hace mucho tiempo ya por la promoción de la inversión minera sin embargo esta línea de prioridad trazada por los diferentes gobiernos que se mantienen no tiene su correlato en la práctica cuando se tiene que mirar el territorio donde deben de llegar las inversiones mineras entonces por mucho tiempo el propio Estado ha transmitido a la población que el problema digamos a la carencia de acceso a servicios básicos o del propio desarrollo del territorio está directamente vinculado a que llegue la inversión minera por lo tanto genera una expectativa cuando va a llegar la empresa de manera concreta a hacer exploración o explotación y esperan que una vez que la empresa ya está iniciando operaciones su situación de pronto cambie y nada más lejos de la realidad porque lo que debe pasar es que el Estado debería identificar claramente así como identifica las zonas con potencial minero debe identificar claramente cuál es su diagnóstico social qué carencias tiene cómo solucionar los problemas de acceso a servicios básicos de tal manera que haya una política pública en términos sociales que entre yo siempre lo menciono desde que entré a este tema de conflictividad social con la minería debería poner el piso parejo previo a la inversión minera debería preocuparse para cerrar la idea de que las poblaciones tengan los servicios básicos necesarios para que cuando llegue la inversión minera esa no sea la demanda a la empresa y hay un tema que estamos discutiendo bastante y de hecho ha sido motivo de análisis en Perumín el año pasado es el desarrollo del territorio qué se espera digamos en cada uno de los territorios mineros para avanzar con su desarrollo no hablamos solamente del desarrollo de la minería hablamos del desarrollo de las familias si el Estado peruano y ahí hablo del gobierno nacional principalmente identifica a través del Ministerio de Energía y Minas las zonas con potencial minero para exploración y para explotación lo que creo que también debería ser el Ministerio de Energía y Minas y probablemente genera mucho debate al respecto es llevar a Consejo de Ministros estas zonas con potencial minero tienen que ser atendidas por los diferentes ministerios en tanto en simultáneo probablemente estén haciendo exploración quiere decir que ministerios como Educación Salud Desarrollo e Inclusión Social Agricultura tendrían que entrar prioritariamente a la zona y si es zona costera por ejemplo el Ministerio de la Producción por el tema de Pesca entonces ir a mirar de qué manera comienzan a trabajar el cierre de brechas en servicios básicos pero además en trabajar este proceso de visión de desarrollo cuál es la expectativa que debemos de tener todos los peruanos cuando llega la inversión privada van a coadyuvar y contribuir a nuestro desarrollo no van a ser los responsables de nuestro desarrollo sino van a ser aliados y contribuyen a esa visión de desarrollo del territorio has introducido Paola un tema importante porque demuestra que también no hemos logrado consolidar conceptos básicos y fundamentales para enfocar el tema de la conflictividad social tú hablas por ejemplo del desarrollo territorial pero sabes que hay gente que tiene sesgos que hablan del reordenamiento territorial más bien como si se tratara de alejar esa postura transversal que tú bien estás reclamando no solamente el gobierno central sino probablemente gobiernos regionales y municipales por lo tanto también hay una batalla por el concepto que hay que tratar de ganar desarrollo territorial no es lo mismo que reordenamiento territorial que no es lo que nosotros debemos aspirar pero te hago una pregunta concreta porque esta semana la ministra del ambiente Alvina Ruiz ha declarado para el diario gestión que al parecer y lo pone así por primera vez dice el ministerio del ambiente va a fiscalizar los compromisos sociales que tienen las mineras con las comunidades a mí no me queda claro si le corresponde al ministerio del ambiente hacer que se tiene que hacer se tiene que hacer no estoy diciendo que no hay que fiscalizar a las empresas mineras en sus compromisos sociales tú que has sido ministra de estado ¿cómo ves este planteamiento? yo creo que hay dos temas que tú has mencionado que quisiera comentar lo primero es que es sano en el país hablar de reordenamiento territorial porque es importante identificar las zonas donde vamos a impulsar determinada actividad económica entonces ahí cuando se define que hay potencial minero será la actividad minera la que se potencie ahí donde se define que por ejemplo hay un potencial en todo lo que es forestación por ejemplo y todo lo que es la lucha contra la deforestación pero además todo el uso de la madera se identificará como zona para todo lo que implica la actividad forestal y así sucesivamente solamente a veces el reordenamiento es agarrado como una bandera ideológica y sesgada eso es lo que no debemos no debemos permitir el centro ideológico para analizar una inversión minera te habla de reordenamiento exactamente yo creo que en primer lugar ayuda el ordenamiento territorial para tener claro muy bien esta es una zona minera a eso le apostamos como país que necesitamos para que esa zona despegue dicho esto entramos con liderazgos donde creo que un error es pensar que el ministerio de energía y minas es un ministerio sectorial solamente los ministerios por naturaleza son transversales es decir cuando quieres sacar la minería adelante tienes que pensar cuáles son todos los factores que van a gatillar para que la minería camine y si eso significa hablar con educación salud y midis tienen que hacerlo ¿por qué? porque de lo contrario no se puede avanzar con ese proceso ambiente en segundo lugar con respecto al tema ambiental el estudio de impacto ambiental que realizan todas las empresas y que con la autorización y el pase del estudio se inician las diferentes fases o etapas de la operación se llama estudio de impacto ambiental y social solamente que no lo tenemos mucho en mente ese estudio de impacto ambiental y social releva una serie de diagnósticos y compromisos ambientales y sociales que asume la empresa normalmente los compromisos ambientales son los que siempre nos han estado preocupando y donde la OEFA ha estado fiscalizando los compromisos sociales lamentablemente han devenido en un proyecto para mejorar el proceso de probablemente no de la papa por ejemplo de siembra y cosecha de papa pero son micro proyectos son casi proyectos tipo ONG muchas veces no digo que sea la mayoría pero muchas veces ¿qué ha pasado? OEFA no los ha estado mirando el Ministerio de Energía y Minas recibe también los compromisos sociales de las empresas y tampoco los está mirando entonces creo que si la OEFA va a cumplir con su rol de fiscalizar hacer seguimiento supervisar los compromisos derivados de los EIA o de los MEIA que son las modificaciones del estudio de impacto ambiental y social entonces corresponde que supervise y fiscalice no debería de preocuparnos eso pero sí evidentemente tener claro que cuando se hacen los compromisos al momento de aprobar el estudio de impacto ambiental y social deberían reflejar aquello que complementa la acción del Estado y no la expectativa de solucionar un problema de eso Paola muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos se nos queda corto el tiempo pero muy interesante tu enfoque y esperamos tenerte en otro momento para ir conversando sobre estos temas encantada bien vamos a una pausa comercial y regresamos para este año 2023 la inversión minera en el Perú superaría los 5.600 millones de dólares permitiendo así marcar la pauta para el crecimiento económico del país a través de MinPro 2023 impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores separa tu stand y participa en la rueda de negocios más importante del sector minero que abrirá sus puertas el 27-28 de junio en el Hotel Westin la cual será liderada por el ingeniero Roque Benavides presidente del directorio de compañía de Minas Buenaventura no dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante para la reactivación económica haz negocios con el sector minero separa tu stand y participa en la rueda de negocios de MinPro 2023 acompáñenos ahora a ver el bloque de proveedores mineros en Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero bien en el bloque de proveedores nos encontramos con Cristian Fuentes eres especialista en seguridad industrial de JS Industrial dándole la bienvenida a Cristian quisiera preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios que brinda su empresa muchísimas gracias por el pase porque bien nosotros como JS ya somos una empresa consolidada que tenemos alrededor de 30 años de experiencia atendiendo a diferentes sectores como el de minería y principalmente con minería tenemos ya aproximadamente 15 años viendo soluciones tecnológicas en instrumentación control automatización y análisis con respecto a soluciones de instrumentación tenemos todos los equipamientos para hacer mediciones de variables de proceso para los controles tenemos soluciones en detección de gases completos que van desde monitores simples analizadores de combustión y de calderas y bueno analizadores de gases para normativas medioambientales que son sumamente ahorita fiscalizables para el tema de automatización ya contamos con operaciones de brazos automatizados brazos robóticos para poder reducir los tiempos de análisis en los laboratorios y finalmente como análisis tenemos el tema de equipos de laboratorio para poder hacer todo tipo de ensayos en todos tipos de muestras y combustibles en el tema de servicios pues también tenemos un área fuertemente posicionada en el post-venta para poder hacer diferentes tipos de servicios como determinación de interferencias en los suelos que es sumamente necesario en las operaciones mineras y bueno nuestro servicio de calibración de equipos como centro autorizado de la marca industrial scientific para poder cubrir todo tipo de operaciones en nuestros detectores de gases aplicación de garantías reparaciones de nuestros equipos y de las marcas del mercado aunque ya mencionaste alguna de ellas cuéntanos cuáles son las marcas que representan Cristian y también menciónanos o háblanos acerca de las nuevas tecnologías que serían tendencia en los próximos años claro que sí con respecto a nosotros como JS siempre vamos a estar a la vanguardia en tecnología siempre vamos a tratar de proveer equipos de alto desempeño sobre todo porque esto es un sector que necesita equipos sumamente construidos con alta calidad y de alto desempeño es por eso que nosotros nos aliamos y tenemos alianzas estratégicas con diferentes compañías que son americanas europeas para proveerles estas nuevas soluciones en el caso de industrial scientific tenemos como línea de tendencia todo lo que es conectividad inalámbrica conexiones entre los equipos para poder así garantizar que nuestras soluciones sean sin interrupciones por cables cableados sino que manejemos ya un estándar de conectividad y en el caso de Malware Analytical también tenemos la ampliación de nuestras soluciones con estos brazos robóticos desarrollo de nuevas tecnologías en fluorescencia rayos X reduciendo tiempos de análisis mejoramos el tiempo en el consumo de energía y reducción de la potencia de los equipos lo que obviamente nos garantiza una suma mejora de acuerdo rápidamente por favor si nos podrías hablar de la post venta y el seguimiento que realizan a los clientes bien principalmente como nosotros vendemos equipos de medición nuestra principal preocupación es de que nuestros clientes tengan equipos calibrados en los periodos garantizados para que ellos puedan tener la confianza de que estamos utilizando un equipo de medición correctamente y de esta forma nosotros también podemos realizar un soporte remoto y una anticipación frente a estas calibraciones que nosotros realizamos dentro de nuestros laboratorios aquí en JS Industrial listo muchísimas gracias Cristian Fuentes especialista en seguridad industrial de JS Industrial muchas gracias Cristian y hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias que tengan un excelente día gracias bien ahora es tiempo de presentar la bolsa de trabajos en el sector minero gracias a la Headhunter KSR Global Curac adelante la bolsa de trabajo de rumbo minero llega a ustedes gracias al auspicio de Curac Headhunter ¿te gustaría formar parte de la familia Misquimayo? la empresa que opera en la mina de fosfatos Bayobar en Piura está en búsqueda de profesionales para su área de finanzas analista de tesorería junior analista de control en pleno analista de contabilidad junior y practicante de impuestos para mayor información www.rumbo minero.com y jobs.curac.com punto pe bien llegando al final del programa César la entrevista que hemos visto del ministro de Energía y Minas Oscar Vera Gargurevich me parece que hay unos puntos interesantes porque si es verdad se está cumpliendo un poco el empuje que se tiene que dar en toda la burocracia con respecto a Safranal ahora está hablando sobre Antamina sobre Chinalco pero no tenemos un proyecto a la vista grande después de Quellaveco y ya o nos ponemos las pilas con Tiamaría que está listo para salir o vamos a tener grandes problemas en nuestra en nuestras inversiones anuales ojo con eso ¿no? sobre la sobre tomar los lotes de los que se les están venciendo los contratos por parte de Petro Perú en eso sí no estoy de acuerdo ¿cuál es tu opinión? Sí en efecto coincidimos en que no puede atribuirle a la inversión privada el fracaso cuando en realidad hay que considerar que Petro Perú pese a que el ministro nos dijo ese es casi con una cuerda aparte tiene una deuda tremenda con el Estado por el nivel de endeudamiento y que todo lo confían además a la rentabilidad que va a tener la refinería y talara me parece que es absurdo que la empresa petrolera estatal se comprometa en estas nuevas inversiones en los lotes referidos y en cuanto a la primera parte hay que ponerle nombre propio como nosotros hemos hecho aquí Jorge a efectivamente esas grandes inversiones ¿por qué no volver a poner Conga? dentro de la palestra de la discusión y ponerlo operativo ¿por qué no retomar el tema de Tía María? hay una conflictividad social que ya está demostrada que si bien tenía un asidero otra ha sido prácticamente promovida por intereses políticos y rápidamente Paola Bustamante nos habló de evidencia nos habló sobre un tema interesante las expectativas lo que hace el gobierno cuando va a un lugar que va a ser minero que va a tener un proyecto minero ir y decirle y no estamos echando la culpa a este gobierno sino a todos no vamos a hablar de todos ir y darle unas expectativas brutales de tal manera que ya malogra la relación de arranque porque el poblador dice cuando venga la mina le voy a pedir todo cuando lo que debería decir es con los impuestos con el canon con lo que va a venir yo voy a poder hacer muchas más obras como gobierno o sea el rol del gobierno es importante que el gobierno lo entienda y que no meta una bomba desde el arranque un problema en la relación justamente hablando de lo que comentó César hace unos minutos la pregunta de Twitter para la próxima semana es la siguiente de una producción pico de petróleo de 200 mil barriles por día Perú produce hoy 40 mil barriles por día para un consumo de 250 mil barriles por día o sea no alcanza para reactivar la producción petrolera nacional A Petro Perú debe asumir el control total B se debe entregar la producción al sector privado C liberar al sector de sobre regulación bien esto es un poco el tema para que usted pueda entrar a la encuesta de Twitter de Rumbo Minero mi nombre es Jorge León Benadides y en conjunto con César Campos hemos desarrollado el día de hoy el programa Rumbo Minero no se muevan porque en unos minutos vamos a estar con el programa Perú construye para hablar de todo lo que es infraestructura que es tan necesaria para el Perú siempre por esta señal que es tan necesaria que es tan necesaria para el programa que es tan necesaria que es tan necesaria Gracias.